Música Hola, buenos días a todos, bienvenidos esta semana más a mi canal Hoy vamos a hacer una receta muy muy fácil Que es una trenza de chocolate Que no tiene mucho misterio, la verdad Lo que pasa es que como ya llevaba mucho tiempo sin grabar Trabajo mucho, es lo que tiene ser pobre Toca trabajar, así que no tengo mucho tiempo Y vamos a hacer una receta que sea lo más rápida posible Para poder tener la receta en el canal Y espero que os guste, porque la verdad que está muy bueno Y es muy muy simple Bueno, para esta receta necesitaremos chocolate Podéis usar cualquier tipo de chocolate que os guste Nutella, o como en mi caso que va a ser un chocolate ya en barra Una masa de hojaldre y azúcar glass o azúcar normal Si queréis, si no, no, tampoco hace falta Y huevo, el huevo hace falta para caramelizar Para que quede bronceado En el caso de que no uséis azúcar normal Pero yo no lo voy a usar Bueno, lo primero que hacemos es coger una bandeja de horno Abrimos nuestra masa de hojaldre Y le colocamos lo más centrada posible Una tableta de chocolate O como os he dicho, podéis usar Nutella o lo que queráis Y ahora vamos a proceder a hacer los cortes En este caso sería hacer Como para que haga una trenza Entonces vamos a empezar a hacer cortes así Más o menos Así No sé si se aprecian bien Ahí Que vaya quedando Para que quede entrenzado Ahí Y yo creo que ahí más o menos Y haría la trenza Y aquí Y haremos igual Pero un poquito más pasado Para que trence bien Así 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 Y por aquí Luego el trozo que sobre Como veréis Lo hacemos así Ahí Y ahora tenemos que empezar a hacer lo que es la trenza Que sería así Y así Intentar que quede más o menos lo mejor posible Entonces vamos a usar este Para que nos quede más o menos bien Ahí Y vamos a usar este Ahí Ahora este Ahí Ahora así Así haremos con todos ¿Ves que se va trenzando? Entonces va haciendo la trenza Ahora en la parte última Cogemos Le quitamos Las esquinitas estas Porque no nos van a servir Porque ya es cerrarlo Entonces lo abrimos De aquí Le cerramos aquí Bueno lo va a quitar un poquito más Esto ya más o menos lo vais viendo vosotros Cómo va quedando Vamos a quitar este poquito más Y ahora sí Cerramos aquí Para que quede dentro Y Terminamos Nuestra trenza Ahí Ahora Ya iría el paso siguiente Que sería O bien usáis huevo O hacéis como yo Que voy a usar azúcar Por la parte de arriba Bueno Cogemos el azúcar En este caso Una cuchara mismo Y vamos a intentar que quede Por todos los lados Ahí bien de azúcar Porque esto lo que va a hacer Es caramelizarlo un poco Y se nos va a quedar Como tipo la palmerita Pues más o menos así La apretamos un poco Y ahora va al horno A 190 grados Hasta que más o menos esté Me imagino que tardará Unos 20 minutos Más o menos Más o menos Lo vamos viendo en el horno Por cierto Se me olvidaba el calor Se usa arriba y abajo Y si queréis poder usar Almendra Cacahuete Triturado Para ponerlo por encima Que también le da muy buen sabor Bueno y aquí ya tenemos La trenza hecha Habéis visto que es muy fácil Y que es muy simple de hacer Ahora lo que vamos a hacer Está todavía caliente No se debería de comer El azúcar veis que se ha caramelizado Vamos a partirla Para que veáis el chocolate por dentro Está deshecho ¿Veis? Y ahí ya la tenéis Esperar a que se enfríe Antes de comeros la Y ya la podréis comer ¿Se ve bien? Ahí se ve bien Bueno espero que os haya gustado La receta Que os suscribáis Que me sigáis por Facebook Que es Las recetas de Joni Twitter es ArrobaJoni26VK Y blogger es JonathanUrbano Espero que Compartáis el vídeo Le deis me gusta Si os gusta Y ya nos vemos La siguiente semana Que a partir de ahora Voy a empezar a subir los vídeos Los fines de semana Porque Como os he dicho Yo este diario estoy trabajando Mañana y tarde Y no tengo mucho tiempo Así que los fines de semana Las subiré Y así Tendréis todas las recetas O el sábado O el domingo Espero la semana que viene Hacer alguna receta Así de Salado Para ya quitar el dulce Y empezar con el salado Bueno un saludo para todos Y hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!